Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego Castañeda y en las redes sociales me puedes encontrar como Diego el Fantasma Yo hoy te tengo un nuevo video unboxing de un teléfono que se hizo de rogar pero que finalmente llegó Ya está aquí en el Perú, fue presentado hace un par de semanas nomás, ya está con nosotros Y es el hermano menor de uno de los teléfonos considerados uno de los mejores teléfonos del año pasado ¿Quieren saber a cuál me refiero? Es al... Ahí está, la S lo dice todo, es el Samsung Galaxy S21 FE en su versión Fan Edition FE es Fan Edition y como les dije, se hizo de rogar pero finalmente está con nosotros para poder conocer un poco más al detalle de este teléfono El hermano menor del Samsung Galaxy S21 y que a pesar de ser hermano menor hereda muchas de las características principales del S21 Pero con un precio mucho más recortado Y en este video te voy a contar qué cosas es lo que contiene la caja Aunque, bueno, ya puedes ver de que es un poquito delgado así que no va a durar mucho el video Pero sí te voy a contar muchos más detalles acerca de este teléfono Pero primero, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video Y además también te invito a que me sigas en Instagram, Twitter y TikTok como Diego el Fantasma Porque ahí estoy subiendo contenido sobre tecnología y también estoy subiendo noticias cortas en YouTube Short Tienes muchas razones para poder seguir este canal y seguirme también en redes sociales Y yo te lo voy a agradecer muchísimo con más contenido Ahora sí, seguimos con el video y vamos a conocer un poco más del Samsung Galaxy S21 FE Tenemos ya la caja entonces del Galaxy S21 FE Que por cierto, es una caja a diferencia de la mayoría de las cajas de los teléfonos Es una caja muy delgada Ya ahorita vamos a saber por qué Y en la parte frontal resalta obviamente el nombre Galaxy S21 FE Fan Edition 5G Y esto es porque el teléfono tiene soporte para redes 5G En el medio podemos ver la gran S Que significa obviamente que pertenece a la familia del Galaxy S Y no sé si pueden ver ustedes Pero en... a ver si lo voy a saber un poco Hay unos pequeños dibujitos como tipo jeroglíficos Algo así De un árbol... aquí por ejemplo hay un arbolito Acá hay un... hay un sol Acá hay la cara de un bebé Pero son como si fuesen emojis Que adornan toda la... toda la parte de la caja De la parte... sí, solamente la parte frontal ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más Así que vamos de frente a ver y a conocer el Galaxy S21 FE ¡Chan! ¡Chan! Tenemos... y aquí está Tenemos ya el teléfono Lo vamos a sacar Lo tenemos con el plástico prácticamente envuelto Y vamos a sacar el plástico Para poder conocer un poco más del teléfono Ay, perdón, honguito que te haya golpeado Con el plástico Aquí tenemos el teléfono Justo me ha tocado a mí el color Bueno, puede ser como una especie de gris oscuro o negro Pero que en realidad a nivel marquetero le dicen... Tiene como nombre grafito También están disponibles otros colores Como por ejemplo son el lavanda, el blanco y el oliva Que es como una especie de oliva Creo que si no me equivoco es púrpura Aquí lo dejamos el teléfono en costado Y vamos a ver qué más tenemos en la caja Creo que no lo vamos a mirar mucho tampoco Saco acá tenemos el manual Que es solamente una página Bueno, son algunas páginas más pequeñas Y tenemos el cable USB tipo C A USB tipo C Quizás este sea uno de los puntos negativos De los teléfonos Samsung Sobre todo los que son gama alta Y es que viene un cable que es USB tipo C por un lado Y USB tipo C por el otro lado Lo cual nos impide O nos quita la posibilidad de poder usar un cargador De alguna otra marca O un cargador genérico Recuerden, no usen cargadores genéricos Para poder cargar sus teléfonos Porque los terminan dañando Prácticamente con este cable Nos obliga, entre comillas A solamente utilizar El cargador del mismo teléfono Para que sea del mismo formato Sin embargo Y como ya se habrán dado cuenta No viene cargador Pero pasemos a conocer un poco más Sobre el teléfono Y como pueden ver a nivel de diseño El Galaxy S21 FE Mantiene la línea de diseño de su hermano El Galaxy S21 La parte trasera es muy atractiva Y la verdad es que A pesar de que El acabado Y es la primera gran diferencia Con sus hermanos mayores El acabado Es de plástico por completo No es de cristal Como sus hermanos mayores Sin embargo No O sea Luce Al menos para mi Luce bastante elegante No se ustedes Déjenme aquí abajo en los comentarios Que cosas es lo que opinan Los marcos si son metálicos Y les puedo ir contando Que es bastante ligero Pesa 177 gramos Es bastante ligero Por algo lleva plástico Y sus dimensiones Es de 15.7 centímetros de alto Y 8 milímetros de grosor Y ahora si vamos a encenderlo Para poder contarles un poco más De las características Que trae el Galaxy S21 Como pueden ver La pantalla es de 6.4 pulgadas Dynamic AMOLED 2X Y esto si hereda De su Como ya les había dicho Tiene bastantes características Que hereda De su De sus hermanos mayores Y esta es una de ellas El tema de la pantalla Que es Dynamic AMOLED 2X 6.4 pulgadas Con resolución Full HD Plus De 2340 Y 1080 píxeles Tasa de refresco Viene con 120 Hz Lo cual Esto significa Que el contenido Se actualiza 120 veces En un segundo El brillo Es bastante bueno Como se puede ver La fluidez El movimiento Bueno tenemos Para poder configurarlo En alta y estándar Tenemos para Bueno tenemos Casi todas las características Que tiene Sus hermanos mayores En el tema de la pantalla Para el tema del brillo Tiene muy buenos Ángulos de visión Al menos en los que estoy viendo En este momento El panel es digno De un teléfono De gama alta En el tema de rendimiento El teléfono viene con Un procesador Snapdragon 888 Octa-core De 8 núcleos Además hay dos versiones Una con almacenamiento De 256 GB Y otra de 128 GB Y además de memoria De 8 GB Y otra de 6 GB Vamos a ver Cual me tocó a mi A ver Tengo yo para pruebas La versión de 128 GB De almacenamiento Con 6 GB De memoria RAM No tiene soporte Para tarjeta micro SD En caso quieras Ampliar el almacenamiento Pero creo que con 128 Es más que suficiente Si no ya te puedes Comprar el de 256 GB En el apartado De las cámaras Tenemos aquí Ya podemos ver El módulo de las cámaras Tiene tres Tiene un sistema De tres sensores Siendo el principal De 12 megapíxeles Con apertura focal De 1.8 Se lo pueden ver aquí Y tenemos Un segundo sensor Que es el sensor De grande angular Con 12 megapíxeles Y apertura focal De 2.2 Que es justamente Este de acá Ahí lo vamos a probar Ahí está Y un tercer sensor Que es el sensor Del teleobjetivo O el sensor del zoom Con 8 megapíxeles Y apertura focal De 2.4 Que tiene zoom óptico De tres aumentos Y además También cuenta con Zoom digital De hasta 30 aumentos 30x Y la cámara frontal Que es el puntito Que pueden ver aquí En la parte superior De la pantalla Es una cámara Es un sensor De 32 megapíxeles Yo personalmente O sea Si bien no me gusta Que esté en el centro Prefiero que esté Prefiero que esté En los costados Si agradezco a Samsung Que le haga Que solamente sea Un puntito Y no como otros fabricantes Que le ponen Una especie de Rectángulo O algo más Ancho Por decirlo de una manera En lo que respecta A la batería Tenemos una batería De 4500 miliamperios Y bueno Si bien Si tiene soporte Para carga rápida No viene con una Cargador de carga rápida En comparación Con sus competidores Y creo que ahí Si puede ser Un punto negativo Con respecto A sus competidores Porque sus competidores Si traen Grandes cargadores Para carga rápida Este Note Lo tienes que comprar aparte Como ya les conté Lo largo del video Es un teléfono Que hereda Muchas de las características Principales De sus hermanos mayores Del S21 Aunque Si bien el precio Es un poco más reducido Que sus hermanos mayores Sigue siendo Un poquito más elevado Yo creo yo Y es mi opinión Creo yo Que con la llegada Del S22 El precio del S21 Va a bajar un poco más Llegando a ser Una muy buena alternativa Para aquellas personas Que son fans de Samsung O que están buscando Un teléfono Que les rinda En todas las características Y en todos los apartados Si te gustó el video No te olvides De compartirlo Con todos tus amigos No te olvides Tampoco de Suscribirte al canal Y dejarme unos pulgares arriba Yo te lo voy a agradecer Muchísimo Y aquí abajo En los comentarios Aprovecha para poder Hacerme cualquier tipo De consultas Acerca del Samsung Galaxy S21 Que yo con gusto Te lo voy a responder En los comentarios O en el video De la review Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta el próximo Esto ha sido todo por hoy Este fantasma ya se despide Nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 Gracias.